Con el más reciente reporte que entregaron las autoridades distritales de salud, anunciaron que a corte de este 22 de febrero se reportaron dos personas fallecidas a causa de COVID en la ciudad. Asimismo, notificaron 23 nuevos casos positivos con coronavirus. Se reportaron 58 personas que lograron recuperarse de esta enfermedad. En unidades de cuidados intensivos se encuentran 9 pacientes en los centros de salud 19 y en casas 438 personas, aliviándose para un total de 466 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermija. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de manos, el uso continuo de tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en los sitios de aglomeración.